¡Vamos a empezar con la información del día! Una información que viene cargada, aunque yo creo que no debería empezar con ella porque, según lo pactado en el guión, ahora debería entrar mi madre. Tal vez sí, tal vez no, tal vez... ¡Entró mi madre! ¡Mamá! ¡Qué sorpresa! ¡No te esperaba! ¿Qué haces aquí, mamá? Todos los viernes aquí y encima entrando tarde... Es que es tu cumpleaños y vengo a traerte un regalo. ¡Es verdad! ¡Pasa, Tracy! ¡Un aplauso que se ha acordado mi madre! No toque, no toque, señorita, no toque. Mamá, pero ¿sabes que estos regalos a mí no me...? Mamá, sí, muy bonita coreografía, muy fino el vestido. Gracias. Mamá, si no me... ¿Por qué juegas con mis sentimientos, mamá? ¿Y sabes que estos regalos no me gustan? ¿Cómo se te ocurre? Pero era para ver si cambiabas de opinión y resulta que me parece que eres un flojo, ¿eh? Muy bien, adiós, mamá. Gracias. ¡Qué gran sketch hemos pergeñado! Hay sketches que se hacen y este lo hemos perpetrado. En fin, vamos a abrir con una buena noticia para el gobierno. Por fin se ha acabado una semana que ha sido durísima para ellos. Ni siquiera su victoria en las votaciones de ayer le sacó una sonrisita. Vamos a ver la foto. ¡Qué caos, qué cara de alegría! ¡Esta es la cara de alegría con la que recibieron los miembros del gobierno la aprobación del tijeretazo! Parecía que lo que sometían a votación era si mataban juntos al gato que tienen en Moncloa. Sorprende tanta tristeza porque prepararon la votación muy a conciencia. Tanto que incluso repartieron entre sus diputados un folleto con normas para evitar errores. Atención al folleto que no tiene desperdicio. Normas, en fin, pues tan difíciles de recordar, como llegar puntual, máxima atención en la votación y también, atención a esta, que todo diputado comprobara el voto de su compañero de la derecha y de la izquierda. Es decir, si no lo sabéis copiar, ¡madre mía! O sea, si a unos tíos que cobran 4.000 euros por apretar un botón les tienes que dar un papel para que no la caguen, a lo mejor va siendo hora de sustituirlos ya a todos por chimpancés. ¿Eh? Que hacen lo mismo y además a veces se meten en el dedo del culo y huelen y eso es graciosísimo. O mejor todavía, podríamos sustituirlos por algún diputado ruso que valen por 10 literalmente. Vamos a verlo. Observen a este simpático diputado. Mira, ¿eh? Sí, amigos, aunque parezca increíble, hay parlamentos que dan más vergüenza que el nuestro. El nuestro no es bueno, pero es menos malo. Y eso, según el presidente andaluz, José Antonio Griñan, pues es una ventaja. Ser menos malo es una virtud. Mire, el porqué que ese zapatero sea malo no le convierte a ustedes en buenos. Eso es lo que tendría que ustedes preocuparse. Si en todas, si en todas las elecciones ustedes dicen, zapatero dicen, es un desastre. Yo creo que en la lista de consejos de la que hemos hablado antes van a tener que añadir y sobre todo no diga lo que realmente piensas, ¿eh? A ver si la vamos a cagar. En fin, la situación es tan complicada que está sirviendo de caldo de cultivo a alternativas radicales. No me refiero a Hitler, a Le Pen o a Manuel de Prada, no, me refiero a esto. Un famoso pensionista, el Diony, que acaba de amenazar a Zapatero con robar otro furgón si congela las pensiones. Qué país, ¿eh? Somos divertilandia. Desde luego, es una amenaza a tener en cuenta y por eso hoy tenemos con nosotros al Diony. ¡Fuerte aplauso! ¡Qué pasa, chavales! Hola. Bien. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es cierta... Señor Diony, aquí, aquí. Hola. Hola, hola. ¿Cuál es mi cámara? La que quiera, como está mirando a todas. A ver, ¿es cierta esa amenaza? ¿De verdad robará usted otro furgón si Zapatero congela las pensiones? Espere que no veo, espere. Ahora, que sí es cierto, por estas que los robo, ¿eh? Bueno, y si no, haré otra cosa. Irme en un taxis de pagar sin pagar o robar una barra a fuedes o en el súper o algo fijo o gordo que hago. Bueno, eso es temible, ¿eh? ¿Y por qué esa... Sí. Ese pollo mañanero. Error. ¿Y por qué esa preocupación por las pensiones así de repente? No, no, no espera para que fuera usted un hombre... Ahí va. Está pasado. Con tan amplia visión social, oiga. Eh, un momento. ¿Se está cachondeando de mí o qué? No, ¿por qué? Por lo de la amplia visión. Como haga otro tristecito de bizco, robo un furgón o le robo el móvil. Bueno, robo algo. Cuidado conmigo, ¿eh? No, 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 por Dios, no quería insultarle. De hecho, me llama más la atención su amiga la bailonga. Eh... Este... ¿Qué es? ¿Es una amiga suya o...? Esta, eh... No, esta es María Eliesis, ¿eh? Es la vicepresidenta de mi partido. Venga, báilame. ¿Cómo es un...? Vale, vale, vale. Pero ¿cómo es un partido? Sí, sí, es un partido. Eh, espere que no oigo. Eh, sí, señor, el Padima, partido de Dioniso y María Eliesis. ¿Qué es esta? Vamos a hacer la revelación en las próximas elecciones. Prometemos subir las pensiones. Regalar una botella de Daniel del Mono a cada ciudadano. Y atención, la propuesta estrella es que todo español tiene derecho a una chavala maciza como María Eliesis. O dos si es pensionista, ya. Vaya. Si me aprieto aquí, el ojo me viene aquí y leo mejor. Sí, 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 sí. Veo que tiene usted buen ojo para los deseos de los electores. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cómo que bueno? No, no, no. Estamos ya con los chistecitos otra vez. No, no, no. ¿A qué voy y le robo la cámara? Bueno, perdón, es que no quería tomarle el pelo. Ahí va. O qué le pasa a mi pelo, ¿eh? No sé. Usted se está jugando un robo como yo, como me llamo Dionisio. No, 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 no. Me encanta su pelo y además se ve que es suyo natural. Cuidado, cuidado. Bueno, sus promesas están muy bien, pero ¿de dónde piensa sacar el dinero para financiar esas promesas, Dionisio? ¿De dónde va a ser, hombre? ¿De dónde va a ser, Alma de Canta? ¿O baila, Marilesis? De robar otro furgón. Ajá, claro. ¿De dónde iba a ser? Claro. Marilesis, Dionisio, gracias por visitarnos. Pueden irse. Muchas gracias. Adiós. Hasta la puerta. Adiós, adiós. ¡Qué olor a binate! Dejamos la política o lo que sea que haya sido esto y vamos con los deportes, porque, bueno, para empezar tenemos una noticia exclusiva y es que al final Mourinho acaba de fichar por el Real Madrid. Está confirmado, es un cable de última hora, lo ha confirmado el club y además hemos visto que han instalado espejos en el vestuario, con lo cual va a ser que sí, que lo han fichado porque necesita verse. Y luego además tenemos que anunciar que Rafa Nadal ha vuelto a demostrar que los brazacos no los utiliza solo para sujetar puentes. Rafa Nadal avanza a la tercera ronda al ganar a Zaballos. O sea que Nadal está muy cerca de volver a morder el trofeo francés, aunque con las ganas que le tiene a lo mejor se lo come entero. Y si estoy tan seguro de que va a ganar es porque algunos de sus rivales no están muy centrados. Me refiero en concreto a Djokovic, del que ya sabíamos que le encantaba imitar a deportistas, pero ahora se ha atrevido a parodiar el videoclip de Nadal. Vamos a verlo. Este es el videoclip original, en el que Rafa Nadal y Shakira se pegan pues lo que sería un refrote de cebolleta. Vamos, después de esto Rafa estuvo tres semanas con un tirón, pero no voy a decir en qué músculo. Este es el original. Pero ahora atentos a la versión que han hecho Djokovic y Troiki del Gypsy de Shakira. Desde los morancos no había visto nada igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, si alguien dudaba aún de que los deportistas son sanos, pues está la prueba de que no.